Congresista Bengoleo, ¿usted considera que hubo de repente demasiado triunfalismo al recibir esta información? Y que al final los tanneños consideran pues que nada ganaron o nada recuperaron, porque definitivamente no tenían, no lo tenían, pero tenían la esperanza de recuperarlo. Sí, a ver, yendo a tu pregunta directamente. Sí creo que hubo triunfalismo, creo que de alguna manera el tema se tiñó o se enturbió con la participación del expresidente García y sus convocatorias, a mandenamientos y a ver quién festejaba primero, creo que pisó el palito el presidente Humala, entonces le dijo, no festejes tú, pero festejo yo. Entonces al final creo que ambos trataron de hacer un aprovechamiento político, una circunstancia que era un tema de Estado. Frente a eso veíamos, con o sin razón, al frente, hay que decirlo, un comportamiento que a mí me parece de la clase política chilena impecable, ¿no es cierto? Desde sus delegados, pasando por el presidente electo, el ejercicio, acá estaban peleando a ver quién reivindicaba el éxito. Y quién hablaba primero, ¿no? Quién hablaba primero, quién festejaba más. Ahora, bien lamentable que un presidente de la República abra las puertas del palacio y no sea capaz de llenar el patio, ¿no? Con cuatro banderolas, este, comportátiles. No estamos en campaña, eso yo lo lamento. Lamento también la posición de los taneños, a quienes efectivamente hay que entender a lo largo de su historia, porque más que el hecho del fallo en sí, yo festejo el fallo, y lo dije desde antes, porque lo decía, sea cual sea el resultado, favorable o desfavorable, le ponen punto final a un tema y nos permite mirar al futuro. Así que, desde ese punto de vista, el solo hecho de habernos sentado en la Haya ya era aceptar una tesis peruana, que había una diferencia y que teníamos que dirimirla, así que por ahí está todo bien. Pero sí lamento cómo se ha enfocado este tema frente a Tacna. Fíjate otra vez las diferencias. En Arica había un ministro chileno, sentado allí, por la razón que quiera, se buscó alguna excusa elegante, pero él estaba allí, al lado de los ariqueños, sentado después del fallo, para explicarle a los pescadores de Arica cómo era la situación. Aún así, los pescadores de Arica se molestaron y demás, pero estaba el gobierno de Chile al lado de los ariqueños. ¿Quién del gobierno de Perú viajó a Tacna? ¿Quién, en vez de estar todos reunidos en palacio, estuvo en Tacna para hablar con los tangneños, con los pescadores tangneños? ¿Alguien ha ido ya, mientras estamos aquí conversando? ¿Ya pasaron 24 horas? ¿Alguien ya viajó, tomó el avión a Tacna para conversar con los tangneños? No, o sea, y esta es una política habitual en el gobierno peruano de tener... Los que hablan de la inclusión suelen tener a la gente contra más lejana de Lima más excluida. Hay que hacerlos parte del Estado peruano. Allí tendría que haber un agente del gobierno ya, explicando, compartiendo, escuchando, y viendo efectivamente qué se puede hacer. Y los puertos de Tacna, que no tenían absolutamente nada, era un poco de cemento y punto, o sea, de hecho, infraestructura les falta. Pero el propio presidente Piñera ha comentado de que este fallo de la Haya ratifica o, de alguna manera, les toma a ellos la posición del triángulo terrestre. ¿Cómo responder entonces desde una postura de gobierno? Que es un exceso, que el fallo no dice absolutamente nada, que tenía que tomar una decisión para determinar desde dónde partía la línea para establecer la frontera marítima. Y es verdad que se ha tomado el hito número uno, pero no se ha dicho. Y al contrario, creo que se dijo en el propio fallo que esto no significaba entrometerse en un tema de límites terrestres que, según nosotros, fueron sacados ya en 1929. Así que, esa expectativa no es correcta. Y eso que ha dicho el presidente chileno tiene que ser corregido inmediatamente. Como lo estamos haciendo ahora. Con declaraciones de las autoridades peruanas, del presidente, del canciller, esto tiene que quedar clarísimo, ¿no es cierto? Eso no lo dice el fallo. Por tanto, que no interpreten más allá. Ya deberían quedarse contentos con que la Corte de la Haya ha tomado casi todas sus tesis. No nos engañemos. La tesis peruana era que no había ningún tratado de límites. La chilena era que sí lo había. La Corte tomó esa tesis. Es decir, dijo, hay un acuerdo tácito después de lo que ocurrió en 1954. Así que fue la tesis chilena. La tesis nuestra era que se marque la biciclis. La de ellos era el paralelo. Se tomó el paralelo. Así que, ok. Digamos, jurídicamente, en cuanto a esos argumentos jurídicos, tomaron los de ellos. Felizmente luego ocurrió esto de decir hasta las 80 millas y ahí nos dieron la zona de alta mar, ¿no es cierto? Yo escuchaba a un pescador, no sé si era tan niño de dónde, decir, claro, ellos firmaron la Convemar, nosotros no. ¿No es cierto? Más allá de si estés uno de acuerdo. Al firmar ellos la Convemar ellos tienen 12 millas de mar territorial. ¿Por qué 80? Y así podemos seguir cuestionando una serie de temas. Yo le cuestiono muchos puntos de vista a este fallo. El tema es que ya es fallo. Ya está. Ya está. Y tenemos que respetarlo todos. Entonces hay que mirar. Y lo que corresponde ahora, volviendo a este tema, que tú estás trayendo muy bien a debate, porque no he escuchado más debates sobre Tacna, así que me encanta que hablemos de Tacna, es efectivamente mirar cómo hacemos para que el pueblo tacneño ya no puede mirar su mar con la expectativa que antes la miraba con pena, con decir esto es mío, en algún momento lo recuperaré. En algún momento. Ya no. O sea, ya eso, ya no. Ya dijeron que ese mar no es de Tacna. Entonces hay que ver qué posibilidades se le da a Tacna para desarrollarse, para tratar de explotar esa altamar, ¿no es cierto?, al cual sí podría llegar dando una curva. Bueno, habrá que ver de qué manera. ¿Qué debería regresar hoy en tu mala de este viaje a Cuba? Con la firmeza de sus palabras, cuando se reúna con los presidentes. A mí me preocupó, más que lo de Piñera, lo de Bachelet, ¿no? Porque Bachelet fue bastante clara en decir que ella se comprometa a implementar gradualmente el fallo. Ella, que todavía no es presidente, imagínate, hay que esperar que se siente en decidión para que de allí piense cómo implementará gradualmente el fallo. Yo estoy de acuerdo con lo dicho. Hoy día no se requiere de tanto. Más bien, si tienen buena voluntad, deberían pasarnos los datos que ya deberían tener ellos sobre ese mar. Porque yo escuchaba, estoy bromeando seguro, la canciller decía que iba a mandar un buque para hacer estudios del mar. Los chilenos ya deben haberlo hecho. Así que si tienen tanta buena voluntad, que no pasen los estudios que ya deben haber hecho. Es decir, esto tendría que ser una cosa rápida. Yo entiendo que algún tiempo puede demorar. Lo comprendo perfectamente. Creo que hay una tarea pendiente con el fallo, y que es determinar los puntos de las coordenadas exactas. Esa es una tarea, por ejemplo. Es una tarea pendiente. O sea, se tiene que armar ya la comisión y todo, que han pedido en Chile. Han pedido hacer una comisión especial para ver ese tema. Siendo exagerados, ¿de qué tiempo podemos estar hablando? O sea, no debe pasar mucho tiempo. No hace falta que Bachelet se sienta en el sillón presidencial chileno. Es una cosa que debería ser más rápida todavía. O sea, en marzo ya deberíamos tener este tema adelantado. A mí me parece. Pero es algo que tendrá que tratar exactamente el presidente Humala. Y medir cuál es la intención chilena para a partir de ahí también tomar decisiones nosotros y saber qué hacemos, ¿no es cierto? O a dónde tenemos que recurrir para que se implemente el fallo, para que se ejecute con la inmediatez que este fallo requiere. Bueno, no hay que dormir nosotros 50, 60, 70 años, ¿no es cierto?, para implementarlo. Díganle a las portátiles que se vayan a su casa, que no están haciendo nada ahorita en la calle, que vayan a trabajar. En horas de trabajo, que trabajen. El Perú necesita crecer y para eso la gente tiene que ir a trabajar. Y los primeros que tienen que trabajar son los que están ocupando el gobierno, haciendo la tarea que tienen que hacer. Y en este momento lo que tienen que hacer es eso, implementar esto inmediatamente e ir a tocar las puertas que tienen que tocarse para que esto sea una realidad rápida. Gracias. 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 Gracias.